Vení Sigo aquí Sigo aquí, sigo aquí 20 segundos ¿20 segundos? Vale, a ver Ok ¿Está todo bien? ¿Se me ve? ¿Se me todo? ¿Se me todo? ¿Se me todo? ¿Se me oye? ¿Se me wow? ¿Se me te? ¿Se me todo, chicos? Madre mía, la primera muerte por caída ¿Te imaginas que por mi comentario se fue alguien? Pues seguramente, ¿eh? Es que ahora van a haber súper poca gente Es que por eso no me gusta reiniciar directo, porque se va la gente, tío Todo correcto, vale Marica, con el dos bien, buenas, buenas Volta, bienvenido Vale, pues vengamos a darle Es que encima Twitch tarda un montón en decirme Cuántos espectadores me están viendo Twitch, como siempre, cuando reinicia directo lo duplica a espectadores Somos 35, que va, que va, está mal, está mal 35 dividido entre 2 15 10 Bueno Somos menos, da igual Da igual, da igual Y 18 Todo correcto ahora, vale Entonces se llama Marimono 17 y medio Exacto, exacto Bueno, yo siempre redondeo Vale ¿Esto es caca o qué es esto? ¿Esto qué es? Puedo coger Puedo coger ¿Puedo subirme aquí? No ¿Qué hay aquí? Vale, esto es una trampa Menos mal que lo he saltado Vale Mejor no voy por el... No debería ir por el camino Alguien se ha partido Alguien se ha partido Buenas, experto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en el Little Nightmares 2 Por fin, después de jugar al 1 Vale, aquí hay una caja La caja, la caja Pues lo muevo No Pise se acuerda Que te da un coleccionable Sí, ahora mismo No voy aprendiendo a dividir en Twitch Chicos Este Tenía un Una edición Pues así más chula Lo que pasa es que no traía nada que me interesase Porque sí traía lo de Los bocetos y todo eso Pero como no No tiene ningún DLC Solo tiene como Skins así chulas Pues No me he comprado la edición así Molona Porque no merecía la pena Creo Vale, a ver Ahí estamos Sal Ahí Yo no entiendo No es más fácil apartarse Me refiero Uy, uy, uy No es más fácil apartarse En plan Hacerse a un lado aquí Yo haría eso Yo en las películas Conocí en Palantillo Pero vamos a ver Eh Digo yo, eh Digo yo Digo yo Vale Pues A que por la Con la Por la hiedra Nos podremos Podemos escalar Vale, a ver No Pues no podemos escalar ¿Y cómo me subo aquí? Esto Porque claro Si salto aquí No puedo ¿What? Espérate, espérate Vale ¿Cómo subo yo? ¿Cómo subo yo aquí? Espérate A esta tiene que haber una forma Y yo no la he descubierto Cuando ven un camión En la carretera Empiezan a correr En vez de salirse de ella Pues Sí, por ejemplo Eh, puedo meterme Ah, amigo mío Que es que Hay cosas muy escondidas aquí, eh A ver El entorno está muy bien camuflado Vale Ahí estamos Somos Tarzan Sáltate Vale Uy, 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 uy Que no me ha hecho A los controles todavía Chicos Un juego Y todavía no me ha hecho Vale Me encanta este tutorial En el que te lo explican Te lo explican Con chorradas Como estas En vez de Darte como Un sermón Como La 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 Biblia en verso Porque madre mía Hay tutoriales Que dan una pereza leerlos Por el hueco Por el tronco, marica Así Le he pillado Por el tronco ¿Escondidas? Sí, 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 sí Uh, música Música perturbante, eh Vale, venga Tengo que saltar Y eh Uy Pues no tenía que hacer eso ¿Y qué tengo que hacer ahí? ¿Tengo que coger Carrerilla? A ver Tengo que coger carrerilla Y llegar hasta allí A ver Igual tengo que coger carrerilla Coge carrerilla, coge carrerilla Coge carrerilla, coge carrerilla No No tengo Uy como suena, eh Ahora hay una cajita Salta ahí Que es menos alto A ver Vale, sí Uy, señor Perdóname, eh ¿Ves? Ya he muerto por caída Vale, 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 vale Que también te digo Yo me partí ya las piernas, eh A esa Saltando a la caja Con lo torpe que soy Muerte, caída Ya llevamos una caída O sea, dos muertes Por caída, eh ¿Cuándo no Mari muriendo por caída? Pues Always Always Always, always Vale A ver Zapatitos Vale Cuervo Vale ¿Esto qué es? ¿Caca? Bueno Yo creo que estos zapatos Servirán para algo, ¿no? Bueno, mira Sabes que me dejo uno aquí Por si acaso Con un contador, por favor A ver si en la próxima Ponemos un contador Me siento Foltrax menos Del Little Nightmares Mentor del Little Nightmares Pues sí Pues sí, la verdad ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué susto! De veces que mueres por caída Pues muchas ¡Qué susto! Me he pegado Por Dios Oh my god Vale, a ver Sí, sí Sí, ya sé Vale, a ver Ah, claro Se supone que Claro Lo que me querían enseñar aquí Era que yo cojo esto Yo cojo esto Y ahora Ahora lo lanzo aquí ¿No? Eso era lo que me querían enseñar Esto Lisandra 12345 Muchísimas gracias por seguirme Soy tu hermanica Tú y tú Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Coño, no acierto, ¿eh? A ver, espérate Tengo que coger Un cacharro de estos Y lanzarlo ahí Porque Supongo O no O no Pues no Pues me voy Entonces No, es que tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Ahí estamos ¡Qué susto! Me he pegado, ¿eh? Por Dios ¿Cómo suena esto? Está al volumen Potente, ¿eh? Me decís si se oye mucho Aunque yo creo que no Porque el señor ambiente tampoco Vale Saltai Ahí estamos Buena puntería No, Lisandra La verdad es que no Bienvenida Muchísimas gracias por pasarte Estamos aquí en el Little Nightmares 2 Empezando, chicos Sé que todo el mundo lo ha jugado Pero bueno Para quien no lo haya visto todavía Pues aquí estoy yo Y así no tenéis que gastar el dinero Porque en verdad La jugabilidad Pues tampoco Es que sea muy Vale Aquí trampas Hay que tener cuidado Chicos Me pego un susto Con la Con Robert, bienvenido Estamos jugando al Little Nightmares 2 ¿Qué tal estás? Que eso Esto me he pegado con la trampa, ¿eh? Vale Vale, voy a coger el palo este ¡Palo! Sal de aquí ¡Dale! Con fuerza Que se note el colacao Vale, a ver ¡Uy! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, por Dios ¡Ay! Vale Aquí hay jaulas también ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué agresivo! Vale A ver ¿Aquí hay algo? Vale, no ¡Amigo tú! ¡Amigo mío! ¡Qué lista soy! ¡Qué lista soy! Por Dios Vale, aquí lo mismo Pero tirando Cacharos de estos No Vamos ¡Ay, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, por Dios! ¿Qué hago cuando una aplicación No se abre? Reiniciar Y cerrar la aplicación No hay más por aquí, ¿no? No Voy a coger Voy a coger otra piña Por Dios Vale Eh ¡Ay, hay otra! ¡Ay, hay otra! Menos mal, menos mal Vale, venga Marica, no te caigas, ¿eh? ¡No te caigas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por Dios! ¡Amigo mío! Solo encuentras la leña Solo te encuentras la leña Exacto Oye, Mari Me voy a Bo ¿Qué es Bo? ¿Qué es Bo? ¿Qué es Bo? Vale Ojo, ¿eh? Aquí Sí que he visto que Que es Que aquí las cajas En el dos Son muy importantes Uy, son muy importantes Vale ¿Por qué es todo tan sumamente gigante En comparación conmigo? ¿Dónde estoy? ¿En la isla de los gigantes? Se va Bo A comer a lo de mi hermana Que hoy es su cumple BlackSol Por muchísimas gracias por suerte Te mando ocho marica Pau Mucho money love Y nada Muchísima suerte Muchísima suerte en la comida Y tal aquí más Que aprovechen Vale Más bien eres enano Pues también puede ser Que sea un enano Vale Me tengo que meter aquí Uy, ya empezamos Con los primeros A ver, a ver, a ver Ya empezamos con los primeros Los primeros Oye, que he hecho ruido, ¿eh? Vale, vale Hay una persona aquí No quiero ir No quiero ir Pero tengo que ir, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver Ay, que no es Porque antes te parecía normal Y ahora no No, porque más bien me he dado cuenta ahora O sea, ahora me he dado cuenta Porque digo Igual antes me secuestro Pues Un barco de monstruos O yo que sé Pero bueno Dejo farmeando Nice, Blackstone Gracias Pero si tienes más cala Ya, pero me he dado cuenta ahora Vale, me meto aquí A ver, ¿qué hay aquí primero? ¿Debería irme directamente aquí? ¿Debería irme directamente ¿Aquí? Pues aquí no hay nada No, aquí hay más cosas Vale, pues voy a meterme de primeras aquí A ver, ¿qué hay? A ver, a ver Esto tiene más contenido que el uno Eso lo sé Hay más cosas en la que Fijarse Oh my god Qué mal rollo Vale, aquí hay una bola Una bola de algo Y la pared Uy, uy, uy Niño Niño Tú A ver Espérate, espérate Voy a lanzarle Voy a lanzar esto a la puerta Tú, 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 tú Espérate, espérate, espérate Vale, aquí hay un señor Yo creo que tengo que salvar al señor Yo creo que tengo que salvarlo Vale, a ver Pan No hace nada de ruido Obviamente Adolfín, Adolfín Ay, qué número más gracioso Muchísimas gracias por seguirme Soy tu marica Tuvituber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica, te quiero mucho Espero verte por aquí Vale, aquí tengo que salvar al niño El tema es como Se ve Además bastante más completito Sí Más Más cosas Hola, mucho gusto Soy Adolfín el delfín Y soy de México Pues bienvenida Adolfín el delfín Vale, de momento Vale Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer Voy a destripar al niño No, hombre Voy a abrir la puerta Voy a abrir la puerta Como buen samaritano Igual ahora me querrá comer el páncreas Pero bueno Da igual Yo le salgo Señor Mira usted lo que voy a hacer por ti Dale ahí No Ah, vale Esto es Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Seguro que es mi amigo Hola, hola, hola Vengo en son de paz Vengo en son de paz Vengo en son de paz Hola, niño Ven, corre, niño Vente Muchas gracias por la bienvenida Igualmente, Adolfín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A destriparlo ¿Acaso es Nicaragua? Por cierto Vi lo que me pasaste Me fijé Me fijé Vi lo que me pasaste Que me hiciste en Nicaragua Los detalles que no vi Ya lo viste Y está muy guay Marica va a hacer algo con Es Johnny Ay, se ha ido Eres muy linda, Marica Gracias, Adolfín Vale, pues se ha ido Nice Yo creo que ahora Ahora nos lo cruzaremos Ahora nos lo cruzaremos Porque aquí no está No te habrás escondido ¿No, señor? No Vale, pues nos vamos A ver Menos mal Oye, este niño tiene fuerza El otro era un poco flojo Pero este se nota más Más ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Coño Qué susto Vale, pues nos vamos Debería ir aquí primero A ver qué hay Y luego a la izquierda Vale, mira Aquí que tenemos Vale Aquí tenemos una puerta La cual no podemos abrir Vale, perfecto Ay, 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 ay Me voy, me voy Vale, vale Ahora tendremos que volver por aquí Recordaremos al niño nicaragüense Seguro que es el boss final No, no, no Está bien, está bien Seguro que nos lo comeremos O algo Pues seguro Algo habrá Ay, 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 que viene Ay, ay, ay Se fue arriba No viste Sí, pero Quería ver Quería ver cosas Ay, Dios Están muertísimos Estos tíos Es un gusto Conocerlos a todos Bienvenido a Dolphins Se nos van súper bien Por aquí Bienvenido A la crew Ahí había un sombrerito Marica ¿Dónde? Había un sombrerito ¿Dónde? Ah, mira, sí Míralo Vale, a ver Pues el niño No habrá ido muy lejos Es decir Voy a cerrar ¿Puedo cerrar la puerta? No Vale, aquí están La familia feliz Vamos a ver Por aquí tiene que haber algo Porque vamos No puedo ir por este lado No puedo ir por el otro Ah, mira Puedo subirme aquí Aquí puedo subirme Exacto Ahí estamos Vamos, compa Muertísimo Se queda corto Ey Ey Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Mira, mira, mira En serio Que soy buena persona Oye, ¿por qué tengo Me acabo de fijar ¿Por qué tengo una bolsa En la cabeza? Me acabo de dar cuenta Igual tengo la cara Destrozada O algo así Seguramente ¡Hostia! Que soy amiga Que soy amiga Mira, ven Oh, me quiere ayudar Qué buena gente Claro, como yo peso más Trabajo en equipo Corre, corre Corre, corre Vamos Vamos Corre, corre, corre Sube, sube, sube Corre conmigo Ay, por Dios Que vamos a morir los dos No estoy viendo Lo puedes coleccionar Y ponerte lo que dices Te explico algo Al poder encontrar Tipos de cascos Y sombras por el camino Los puedes coleccionar Y ponértelos Ay, no me digas Ahora voy a por él Vale, espérate tú Quiero ver, quiero ver Un segundo, niño Quiero ver Vale, es que claro Como en el otro No había esas cosas Pues ahora me parece raro Ponerme a coleccionar Y mirar cosas Pero sí, 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 sí Ok ¡Oh, la, la! ¡Skiller Destroyer! ¿Qué tal? Bienvenido ¡Lemina Petit! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues Eso es La llave Vale, aquí hay muchos más muertos Que en el otro En el otro Estaban todos más vivos que muertos Aquí están todos muy muertos Vale, necesitamos una polea ¿Aquí hay? ¿Aquí hay una polea? A ver No ¿Y aquí? ¿Aquí hay una polea? A ver Abre Abre Vale, no Esto es para subir Pues Vamos por aquí A ver A ver ¿Cómo subimos aquí? No tenemos que volver I don't know Espérate ¿Puedo usarte para saltar? ¡Ay, sí! ¿Puedo usarte para saltar? Espérate Espérate ¿Cómo? A ver ¿Qué hago? ¿A qué botón te doy? ¡Ah, mira tú! ¡Ay! Es que nunca tuve un compi Estoy bien Tareas Gracias Me alegro de verte bien Me alegro, Skiller Pues Vale Estos sombreros Me decís que se pueden coleccionar Estos ¡Oh! ¡Ay, que puedo subir arriba! Espérate Espérate ¿Cómo? ¿Cómo me he subido aquí? Ah, no Vale Pues Aquí tiene que haber Aquí tiene que ¡Uh! Vale Está muerta también Maritam Subir arriba Maritas 21 Bueno Es mi forma de decirlo ¿Vale? Vale Aquí Uy, uy, uy Señora Vale, pues Esta vez voy a estar más atenta A ver si consigo los easter eggs Y así De todos modos Si veis algún sombrero No lo he visto Pues me lo decís ¿No? Eh... Pues Te lo voy a coger prestado ¿Vale, señora? Se lo devuelve a usted A espersos Que me pica Vale ¿Se alegra por ver Una mujer muerta? Pues la verdad Prefiero una mujer muerta Que viva La verdad Porque me va a matar Si no Así que sí ¿Puedo coger ¿Puedo coger El brazo? No, tío ¡Aaah! ¡Qué mierda! Vale, vale Vamos allá Vamos allá Perfe, perfe Ah... Vale ¿Por qué llevar una bolsa En la cabeza? Porque nunca puedo ver Claro Ya sé por qué llevo una bolsa Porque aquí Al tener más Movimiento Como que no puedo Uy, que hostia me da Como que Es para que no Le vean la cara al niño ¿No? Vale, pues Le das tuerca Tú lo tengo que dar yo Claro que sí Le tengo que dar yo ¿No? Como siempre As always Prefiero una mujer Muerta que viva A ver, chicos Vale Lo digo porque Vale, al otro lado Lo digo porque Porque si no me mata A ver A ver, niño Dale A ver Es que yo no entiendo ¡Aaah! Joder, que el niño Es más listo que yo Increíble Es más listo que yo ¡No! Ahí estamos Nice, nice Hola, panas Me extrañan Hola, ¿qué sopas? ¿Qué tal? Se había cargado un poste de luz Y no hubo luz ¿Quién sabe cuántos días? ¡Ay! Pues espero que ya esté todo bien Bienvenido He cogido la... He cogido la llave Tengo la llave Que es que... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Le puedo coger de la mano! ¿Qué me dices? Este es el mejor juego del mundo Este es el mejor juego del mundo Te lo digo yo Te lo dice, marica A ver Joder La perspectiva No sé si me estoy quedando Haciendo un ojo Pero no, lo pillo muy bien Vale, ahí estamos Puedes subir ¡Ay! Yo creo que le puedo ayudar también A subir y bajar Venga, vamos Salta, niño Ahí estamos Entonces No me digas que aquí La llave la cojo automáticamente No me he matado, ¿verdad? No Vale, eso es bueno Eso es bueno ¡Uuuh! Panas A ver Entonces ahora tengo la llave, ¿no? A ver No, no me digas que me la dejo Ah, no Mira, aquí la tengo Bien, 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 bien Bien Me voy, me voy Oh, hemos salido al exterior Ven, niño Ven Ven, corre Dame la mano Dame la mano Ven Ven Oh, qué bonito Me encanta Vale Aquí hay pisadas Esto Me meto aquí ¿Puedo mover esto? ¿Podemos mover esto? Podemos mover esto Podemos Vale, venga Ya no podemos más Perfecto Pues a ver si podemos subir Por aquí Oigo algo Y la verdad no me gusta No me gusta porque Ven aquí, ven Ven aquí A ver, dame la mano Dame la mano No, no le puedo ayudar Pues Gigi, compa Este compa Ya está muerto Lo más no Le han avisado Vale, es que No sé si tengo que subirme aquí No Tengo que Tengo que saltar directamente ¿No? Sí A ver Porque él no me puede ayudar ¿O sí? ¿Me vas a ayudar? No Tengo que saltar yo directamente Y Ahí estamos Vale Perfecto Perfecto Uy, uy, uy Ahora sí que digo algo Ahora sí que digo algo Me callo, me callo Ay, por favor No, no quiero otro bicho raro Ay, ay, ay ¿Qué tenemos? Uy, por Dios ¿Por qué todos llevan máscara? Vale, vale, vale Venga, vamos Por favor Vale Esta es una tabla Que igual no hay que pisar Mejor vamos por aquí Ay, ay, ay No quiero correr Sobre todo Tiendo en cuenta que al otro niño Lo van a atrapar Porque imagino que se atrapan a otro niño Y yo estoy muerta también, ¿no? Marica, qué emoción Lo puedo agarrar de la mano Uy, el niño Que se está mareando de tantas vueltas Que de marica vomita Tenía que hacer la gracia Vale, a ver Me No puedo abrirlo No puedo abrirlo Niña, ayúdame ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir por aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ay, ay, corre! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Lo siento, niño No te puedo coger de la mano ahora Corre, corre, corre ¡Ay, que me han matado! Pero bueno Oye Ahora tienen pistolas Tío, antes no era tan Tan, tan Vale, vale Tengo que ir en zigzag Zigzag, zigzag Dame la mano No puedo Vale Dios Están chetadísimos Tío, con pistolas ¿Qué me dices? Esto en mis tiempos no pasaba Vale, tengo que esconderme aquí A ver ¿Ve a esconderme? ¿Qué pasa si me escondo? Vale, ahora tengo que huir Vale, tengo que ponerme detrás de las cajas Tengo que ponerme detrás de las cajas ¿Qué dices? Ay, qué difícil es esto, eh Me voy para desayunar perdigones Sí, sí, sí Oye, pero esto es muy difícil, eh Vale, vale, vale Esto ya es otro level, eh Vale, venga Me escondo aquí Vámonos aquí Vale, venga Vamos, vamos Es que Ay Pero si no me ha dado No me ha dado Está re roto Hay que nerfearlo Literal Es súper bichungo No puedo pasar de aquí Vale, vale, vale A ver Vamos a ver Venga Venga Vamos para allá ¡Vamos! Es que en esa caja Creo que no me tengo que esconder, eh En esta caja me dan Sí o sí siempre ¿Me dan? ¿Cómo llego aquí? Ese tío no tiene puntería En el PC genérico No, no, no tiene No tiene puntería De malo malísimo, eh Vale, si voy Si voy alejándome Vale Porque es que si no No me va a dar tiempo Si me Ahí estamos A ver si ahora me da tiempo A meterme aquí Vale, ahora estoy aquí Súper metida Vale Ahora sí Vale Pártate aquí Aquí, aquí ¡No! No me fastidies Que me han matado ahí No me fastidies Tío Qué tongo, eh Es difícil, eh Madre mía Cómo he cambiado esto Cómo he cambiado esto Vale Me pongo aquí Y le den Dale Dale ahí Ahí estamos Vale, ahora sí Me da tiempo aquí Aquí súper, súper escondida Porque al parecer A la mínima ya Vamos Vale, pues voy a saltar Y pensármelo Aquí Métete, métete aquí Métete aquí Oh my god Y volo Y lo hice volar Y yo volé de él Y yo volé de él Oye, imagino que se estará viendo bien Vale Vale, pues Este señor No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo Tengo que seguir al niño Oh, me da la mano Oh Te la doy Te la doy Ay, qué cuqui Me encanta esto Que luego voy a llorar otra vez Ya lo estoy viendo Que voy a llorar Lo estoy viendo Esto lo hacen tan cuqui Porque saben que Que nos vamos a morir Vale, a ver Nos vamos, nos vamos No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Su memoria espacial Es inexistente Vale, a ver Tenemos que El pájaro 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 Vale Vale, venga Vente, ven No puedo No puedo dejar al niño suelto Oye, perdóname Se compensa con la puntería Literal, eh Pero yo creo que es Medio ciego Bueno, no, no es ciego Porque claro Si es una luz Vale, aquí ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme Para lo hondo Jonathan No te metas Para lo hondo Joder Madre mía No sé cómo no me ha visto No sé cómo no me ha visto, eh Vale Pasa agachada Así que te apunte Te estás agachando Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé La máscara le quita su visión periférica Pues puede ser Eh Vale Venga, vamos Bueno Este, este, este malo no da miedo Porque este te mete un pistoletazo Y ya está Pero es que Vale A ver Ay No me está viendo, ¿no? Vale, vale, vale Espérate un segundo Ay Blackstar No, muchísimas gracias por seguirme Es de tu maricato Y tu ver Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Maricato Y quiero mucho Espero verte por aquí Vale, a ver Voy a tener sostenida la A Para seguirle Y aquí Renudar Agachada, agachada Vale, venga Aquí creo que Tengo que correr a muerte, eh Creo que aquí tengo que correr a muerte Porque En la hierba no me ve Vale, vale, vale Tengo que correr a muerte Cuando La luz Vale Vale, venga Clásico de los videojugos Agachada Te hace invisible Ojalá en la vida real, eh Vale, venga Ahora, ahora, ahora Corre, corre, corre Corre, corre, corre No era aquí No había que ir corriendo, chicos Hero Culinario Muchísimas gracias por seguirme Soy tu marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte Por favor No me está viendo, ¿verdad? No Vale Tenemos que ir Tenemos que ir Antes que él Vamos a adelantarnos Vamos a adelantarnos Métete Uy, ha contado Ha contado Ha contado Bonjour, mademoiselle Comenales ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, bienvenido Menos mal Que me he movido Sí, sí Tienes que ir corriendo Pero justo cuando apunta Hacia el otro lado Vale, vale, vale Pues ¿por dónde me voy? No, no hay escapatoria Ah, sí, por aquí Vale, vale Es timing Debes correr Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo he hecho, lo he hecho bien No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho sin correr encima Soy la puta hostia O pues ir del tirón Pues sí Es lo que he hecho Yo me he adelantado A los acontecimientos Blonde Métete Métete Comenales Blackstar No, no sé I don't speak Francés François ¿Cómo se diga? No sé francés Marica Antisistema Sí, 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 eh Soy una antisistema Johnny202 Muchísimas gracias por seguirme Soy tu marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica, te queremos Explore verte por aquí Vale, venga Dame la mano, niño Dame la mano Oh, me encanta darle la mano Oh, chavales Estoy todo bien Todo correcto Y ya que me alegro Quédate atrás del señor Bienvenido Blackstar Espero que nos vaya súper bien Por aquí estamos jugando Al DT Nightmare 2 Acabo de empezar Así que Sé que mucha gente lo ha jugado Pero para quien no la haya visto Quien haya estado en una cueva Pues es el momento ideal Para ver Porque acabo de empezar Marica táctica Sí, súper táctica Vale, aquí Vacío ¿Qué hay que hacer? Voy a probar A coger impulso Ay Vale No hay que coger impulso Tres saludos en uno Folagor Auron y Rubius Sí, ya he visto Vale ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? A ver Aquí hay Aquí hay Aquí hay Vale Vale Oh ¿Qué lista soy? Creo que tengo 3000 DQ I love six Ya, es cool Venga, salta tú Pero ahora yo, ¿qué hago? Ahora yo tengo que correr, ¿no? Vale Tres saludos Ah ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago, tío? A ver Déjame que piense No, no puedo hacer nada No me puedes No me puedes Ayudar tú Chaval Pulsa ahí para llamar Hey Ah, vale Es verdad Que ahora este puede Anuma yo hablando en inglés Ah, vale, vale Vale, ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora por el poder de los dios Sí que llego, ¿verdad? Sí, ahora sí que llego Madre mía, mira Ahí él me salta así Y tengo que coger Yo me caigo con él, ¿eh? Yo no tengo suficiente fuerza para Para, para él Tienes que llamar así Sí, ya lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Vale Pues vamos a subir Que aquí hay algo Mira, aquí hay un gorrito Es lo que decíais Espérate, espérate Quiero el gorrito, quiero el gorrito Ay ¿Cómo lo abro? Quiero el gorrito Quiero el gorrito ¿Cómo lo abro? Ay, quiero el gorrito Espérate Salto Salto Ay Un gorrito Pa' mí, pa' mí A ver, cógelo, cógelo 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 Ahí estamos Yeah El chubasquerito Pero ellos son ples o plumas Sí, sí, sí Equipan los sombreros conseguidos En el menú de pausa Sombreros Parezco Coraline Pues me quedo así Literalmente Igualmente si me pasa lo mismo Seguramente nos matamos Pues seguramente Yo también Yo es que soy yo, chicos Sabéis que peso 49 kilos Yo, a mí Vamos Si se me tiran así Yo me mato instantáneo Vale, vamos a ir agachados Vente Agáchate tú también, señor Salta ¿Qué onda, gente? Gen Drago ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí estamos Vale, aquí hay una caja No me digas que se va a poner a disparar otra vez Vuelta al chubasquer amarillo Sí, siempre volvemos al chubasquer amarillo Ok Uf No No, 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 no Oye, pero ¿cómo me puede disparar a través de las rocas? ¿Cómo hago esto yo? ¿No va Marilore? Pues puede ser Vale, venga A ver, que me quedo rezagado Quedo rezagada Eh ¿Qué hacemos aquí? Vale Ah, a él no le oyes Pero a mí sí, eh Cabrón Ah, aquí, aquí, aquí No me estás viendo No me estás viendo No me estás viendo No me estás viendo Aquí, aquí Espera aquí, espera aquí Ah, estamos Vamos Ahí, 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 ahí Métete, métete Ay Ay Ay, qué tensión, por favor Súbeme Vamos Por Dios, esto parece Ratatouille Es literalmente la tienda de Ratatouille, eh La vieja con la escopeta, chicos Oh my God Vale, venga Vamos Al agua, no Vale, venga Vamos a escondernos aquí Anda, qué asco Si me agacho ¿Me ahogo? Sí, estoy ahogando Qué onda Puntería de esqueletos de Minecraft Tiene este men Sí, sí Puntería de malo, malísimo Vale, vale, vale Buah, no me digas que me tengo que sumergir ahora Vale Buah, qué asco Bueno, vamos a respirar ¿Dónde está viendo? Él viéndote y metiéndote cuatro despropetazos Sí, sí, eh Literal Vale, a ver, venga Qué asco, por Dios Lo que hay que hacer por sobrevivir, eh Uf Vale, vale A ver, aquí hay un tronco Estamos Gucci En el tronco Vale, ahora aquí Aquí tenemos que sumergirnos Venga, sumérgete Tenemos que ir de aquí Que sí, que sí, niño Pero Joder Fua, Dios Dios, pero esto está Pero 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 bueno ¿Es TEMEN? ¿Es TEMEN? ¿Es John Wick? Vale, ¿y qué hacemos entonces? Tenemos que esperar a que pase la luz entonces No me está viendo No me está viendo No, no me está viendo este señor Madre mía No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Espera a que alguien le Le dé hambre y se vaya Sí, 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 sí Que se vaya, que se vaya Yo es que me gusta adelantarme a los acontecimientos Vale, a ver Vamos Un hombre tiene que hacer Lo que un hombre tiene que hacer En este caso, una mujer ¡Ay, un corazón! Uh, uh, entiendo Oye, menos mal Menos mal que tenga un compa, eh Porque si no, hay veces que no sabré lo que hacer Dispara, dispara Vale, vale Aquí sí que tenemos que hacer el Que sí, que sí Que no te ahogas Que yo controlo Yo controlo Vale, vamos a esperar a que se vaya Ahí estamos Se ha quedado sin cara ¿Y por qué no se queda ni espera a que se vaya? Pues porque Soy yo Así soy yo No solo no se quedan quietos Sino que cada vez que pierden la vista Va detrás de él Pues ya ves Ven, niño Yo te ayudo ¿No puedo ayudarle? No, no puedo Él sí que puede a mí Pero yo a él no Maravilloso Eh Sube, eh ¿Qué te pasa? Ahí estamos Menos mal que estoy jugando con mando Chicos, luego os enseño en Google Mi mando La verdad que es Es súper plástico Eso es súper barato Pero va estupendamente Vale, a ver ¿Aquí qué hay que hacer? Vale, aquí hay un pájaro Se va Se va A ver Que se vaya Que se vaya No se No se Vale, se va a quedar ahí Perfecto Pues Yo creo que hay que saltar Hay que saltar Obsesos Cherry Muchísimas gracias por su inmensa Sector Marica Tu youtuber Eres española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte porque Vale, venga Eh Creo que Vale Vamos a la hierba La hierba La hierba La caja La caja La caja La hierba La hierba Vale, venga Eh A la caja A la caja A la caja ¿Me ha visto? Sí Me ha visto Me ha visto Un segundo Señor Que me acaba de seguir Ahora le saludo Que me meta Me meta aquí Que me meta aquí Que me meta aquí Ay, ay, ay Espérate Uh, que tensión Karol TV Muchísimas gracias por seguirme Si te marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte Ay, que tensión Tensión Vale, vamos Cierra, cierra Ay Eh Que me he quedado Atrascada Me he quedado atrascada Me he quedado Lagueada No puedo moverme ¿Qué ha pasado? No me puedo mover ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me puedo mover ¿Qué? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué? ¿No me puedo mover? No me puedo mover Chicos ¿Buf? Sí, sí ¿No me puedo mover? Se huea Alguien dijo Bu, hola buenas Hola, Sertami No No, 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 no ¿Qué tengo que hacer? Le voy a dar a todos los botones Hola No, no me puedo mover ¿Qué tengo que hacer? Hola Hola, buenas Buenas tardes ¿Qué tal estás? Lo mejor es cuando se guarda en un bug No me digas ¿Qué tengo que hacer ahora? Y ya no hay marcha atrás Espérate Espérate A ver No me digas que se ha bugueado en el punto de control Pues parece ser Parece ser Ahora Venga, vamos No me digas que le tengo que pegar un escopetazo Me gustaría hacer eso, la verdad Tengo muchas ganas de hacerlo Bien, bien, bien ¿Dónde se compra? En Steam Pégale, pégale Toma Qué satisfacción En Steam Está por 30 euros, creo Bueno, con las rebajas ya no sé Ojo Qué bien sienta Escopetazo limpio Ay, me encanta, eh Me encanta, me encanta Ya solo por eso Gigi Gigi este juego, eh Gigi Vamos Oye, ¿puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el cadáver? ¿Puedo ver el cadáver de este hombre? Me gustaría verlo Tengo curiosidad No puedo verlo, ¿no? Chicos, ¿vosotros nunca habéis visto un documental de la vida o de la muerte en biología? Y siempre queríais verlo hasta el final para ver cómo se moría la persona Porque yo vi el típico documental de la vida desde que eres bebé hasta que te mueres Y era que todo el mundo estaba esperando el final Pero bueno, pues al final no lo vemos, ¿no? Y nosotros, ¿cómo que no? Estábamos esperando ese momento Bueno, pues de chile Por el laguito Vamos Ya Ay, me quedé sordo ya que estoy estrenando casques y los tenía a tope No, que sopa, se fe Pues ten cuidadín, ten cuidadín Aquí hay playa Vaya, vaya Aquí hay playa Asegurémonos de que esté muerto Ya ves, de que esté bien muerto Vaya, vaya Ven Qué buen tema Aquí no hay playa Vaya, vaya Muestro submarino en tres Literal Va a haber un bicho aquí Segurísimo O eso o mágicamente vamos a ir al barco otra vez Porque claro, si esto ocurrió antes del barco De alguna forma llegaría al barco, ¿no? Yo no sé en qué mundo vive esta gente Me gustaría saber qué universo es este Porque me recuerda ¿Habéis visto una película que es como de animación? Bueno, no es de animación Es como de 3D que se llama Número 9 O algo así Que es como un estilo A esto ¿Sabéis? En plan, no hay bichos Pero es como que son muñecos de trapo Súper pequeños Y como que todo el mundo está así O sea, todo el mundo Con el mundo me refiero al mundo Mundo Está literalmente así Súper raro todo Me recuerda a un juego llamado Limbo Sí, es que es la idea Que te recuerde a ese juego Es la idea, es la idea Es como del estilo A propósito Y bueno, el Limbo Me lo he comido entero en un gameplay Y el Inside lo he jugado Que lo pusieron Cuando lo pusieron gratis En el Epic Está potente el asunto Está potente Y encima se ve súper bien La verdad Vale, mira Aquí está el barco Aquí está el barquito ¿Es un barco? O una... No, es una ciudad O es una ciudad barco Mira, yo ya no sé Ahora, ahora, tiburón No No, porque me da un ataque Creo que aquí no hay animales No he visto ninguno Bueno, ratas Están los típicos de ratas Cuervos y así Pero... Pero no, no, no Tiburón no King Comentator Muchísimas gracias por seguirme Si tú es Marica Tu youtuber España la favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica, te quiero mucho Espero verte El martes también habrá Little Nightmare 2 Y cuando acabe Little Nightmare 2 Si queréis lo combinamos Con... Con algo de Garty Cuando terminemos Little Nightmare 2 Se viene otro jueguito que... Pero ven Ven Oye Tú, tú Ey, ey Este niño Vamos Jesucristo Ojo, otro king Otro king Tienes competencia Pensaba que era dos Uy, aquí hay otro niño Pensaba que era una multicuenta tuya O algo Eh... Hola Hola ¿Quién eres? ¿Qué comes? Hola ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Hola Lol Entendible Por aquí hay algún gorrito Hay algún gorrito Por aquí Hay algún gorrito Tío, es que ¿Cómo vendría ¿Cómo vendría de bien ahora mismo Una lamparita, eh? Aquí no hay ningún gorrito, ¿no? No Pues nada Pues no hay nada Vámonos Vámonos, átomos Vámonos para adentro Venga, vamos Corre 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 Chicos, en los sueños Cuando tengo que correr Siento As del bosque Ojo Soy una as del bosque Siento como En los sueños Cuando tengo que correr Siento como Si corrisse sobre arena Muy mal Muy mal Si te dan una linterna Tienen que modelar más mapa Y eso no mola Es literal Oh My god Mejor dejarlo oscuro y vacío Sí, ¿no? Ay Vale Rofi, así es Vale Aquí hay un zapato Es que claro Ya cuando Como habéis dicho Lo de los gorros Y así Pues yo ya ¿Esto es un gorro? ¿Esto es un gorro? No, es un zapato Yo ya me rayo Y no sé qué estoy viendo Vale, vengamos Hay unas escaleras ¿Puedo subirme las escaleras? Yo es que ya Ahora me siento curiosa No Vale, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Por favor, díganme Que lo que estás colgando ahí No es ropa Es un ropa Y no un men Es ropa Pero te digo que Ojalá fuese un men Porque el men Estará, vamos, peor Peor que la ropa, eh Vamos, niño A ver Ok ¿Puedo entrar aquí? A ver Niño Hazme Hazme Quiero saltar aquí Déjame Tú A ver Espérate Voy a llamarlo Pssst Ey Nada No puedo A ver No, no puedo Ahora me decido con el de arriba Es New Orleans Post Katrina Literal, eh Oh my god ¿Cómo eres? Lol ¿En serio? Madre mía Ven Incluso tiene un hombre creepy De daño Vale, a ver Estoy mirando a ver si hay algún gorrito Pero veo que no Vale Al parecer Estos son Estas personas O han sido succionadas ¿Esto es un gorro? Sí, es un gorro Pero gigante, ¿no? O estas personas Han sido succionadas O yo ya no sé O yo ya no sé A ver Por aquí no puedo ir Nice Me meto aquí Eh Wow ¿Debería haber investigado La otra parte de la ciudad? ¿O no? Aquí Esto ¿Debería Debería investigar La otra parte de la ciudad Antes de meterme aquí? ¿O luego voy a volver? Porque es que seguramente A ver Aquí A ver Ponte Ahí estamos Spoiler Van ¿Cómo que van? Van ¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Spoiler Van ¡Ay! Espérate Espérate ¿Va a aparecer una persona desnuda ¿O qué? No me digas ¿Va a aparecer una persona desnuda ¿O algo? No Ah Vale Espero que no El modelo va a tomar Mal ¿En serio? Espérate A ver Eh ¿Va mal? Ah sí Es verdad Espérate A ver Ya está Me refería a que si alguien hace spoiler Es igual a van Ah no No te preocupes Bien La asustaste ¿Va bien? ¿Va bien esto? Sí ¿No? XD ¿Va bien el modelo? Sí Sí Me asustaste ¿Va bien el modelo chicos? ¿Va bien? ¿Me veis? ¿Me oís? ¿Me... Todo va fluido? Lo digo porque le puedo bajar los gráficos Si esto queda en gusto ¿Va bien todo? ¿Cero? ¿Va bien? ¿Veis? Un FPS se queda corto ¿Va mal? ¿Va mal chicos? A ver Espero que no me estéis trolleando Porque estoy... Cuando me salgo va bien Pero de verdad A tirones Claro Pero igual es porque estoy en el... Porque estoy en la pausa Puede ser A que se enfade Y nos da una hostia No, no, no Vale A ver ¿Me decís? A ver ¿Ahora se ve mejor? Hace un rato iba bien Pero ahora Como que va bien Pero se queda pegado Sí Va un poco mal ¿Le bajo los gráficos? A ver ¿Me decís? ¿Se ve bien ahora o se va mal? Sí Se lo bajo los gráficos Es que está en gráficos en alto Está realizando una raid Con un total de nueve participantes ¡Laxus! Muchísimas gracias Por madre mía Gracias por la raid Se ven mal Vale Le bajo los gráficos ¡Ojo! Muchísimas gracias por la raid ¡Laxus! ¡Molto, molto arigato! ¡Molto, molto arigato! Bienvenidos a todos Estamos jugando a Little Names 2 La raid siempre encuentra el mejor momento Da igual, da igual Calidad media Aplicar Aplicado Hasta aplicado, ¿no? Atrás A ver Ajustes avanzados Vale Pues me decís Cómo se ve ahora ¡Ojo! ¡Muchísimas gracias Laxus! Vale, voy a aprovechar Para beber agua Aquí está el agua Proceder Agua, agua Gracias por el Agua Agua Raizón ¡Ojo, Laxus! Muchísimas gracias por la raid Bienvenidos a todos Se ve bien Ahora va mejor Vale, nice, nice Bueno, es que no me he metido todavía al juego No me he metido todavía ¡Ojo! ¡Oli, León de Luz! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos Estamos jugando a Little Names 2 Vale, me decís Hola a todos ¡Hola, chicos! ¿Cómo se ve ahora? ¿Se ve bien? ¿Me decís? ¿Me decís? ¿Se ve bien? ¿Me decís? ¿Me decís? ¿Qué pasa? ¡Hola, Raiders! Vale, pues mientras voy a ir haciendo esto A ver Bajo los gráficos a medio Le volví a dar parálisis Todo correcto Nice ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! Me he caído Sí, sé Mejor Ok Vosotros me decís Que yo lo arreglo Es que tenía la calidad en alta Y hasta hace un momento No había problema Pero bueno Igual el ordenador ha dicho Mira, hasta aquí he llegado No sé lo que tengo que hacer A ver ¿Puedo mover esto? No Vale Tengo que golpear Vale Gente El rey de Muchísimas gracias Espero que hayas tenido Un bonito stream ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos aquí Jugando al Little Nightmares Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas ¿Qué tengo que hacer aquí? No lo entiendo Joder ¿O soy tonta? O algo Algo No cuadra aquí Vale Es que Vale Ya solo tengo que hacer Tengo que ayudar al señor este A subir, ¿verdad? A ver Espérate Claro No puedo No Creo que tengo que hacer algo Y no lo estoy pillando Tirar la tele Pues eso es lo que quiero hacer Pero no puedo Eso es lo que quiero hacer Pero no puedo Eso es lo que he intentado al principio Pero no puedo ¿Qué? Te oigo No puedo tirar la tele Estoy bien Gracias Me alegro Laxus Empuja la tele Te subes y te balanceas Vale Ah Vale Con los pies Con chelis Nice Nice Sabía que algo del estilo Había que hacer Yo pensando que había que subirse Vale, vale, vale Pero la que tiene la soga Sí, sí Yepa Nice Vale El resto de la ciudad Debería haberla visto antes O ahora voy a volver Bueno, seguramente vuelva ¿No? Vale, a ver Aquí queda No te preocupes Compi No te preocupes Ahora te ayudo Esto es ¡Hala! Vale, bueno Ah, nos encontramos tú y yo arriba Madre mía Hoy el modelo ha dicho Pigue vacaciones Bueno, no pasa nada ¿Se sigue viendo mal? Espérate ¿Se sigue viendo mal? Un segundo A ver A ver Vale, a ver Me decís Dime si se ve mal Pero se ve mal ¿En serio? Ope Ponlo en bajo y ale Pues eso Eso será cosa de Del Del ¿Cómo se llama esto? Del Live Studio Del VTuber Studio Se ve excelente En el menú de pausa Pero a la hora de jugar Le da para decir Si es por el miedo Vale, vale Vale A ver Lo he puesto en Lo he puesto en En bajo Entonces ahora debería Verse todo Pan Bimbo Muchísimas gracias por seguirme Si es tu marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Hola Pan Bimbo ¿Qué tal? Buenas Estamos aquí Ojo Pero bueno Michiru Muchísimas gracias por seguirme Si es tu marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Pues me decís Bienvenido Estamos jugando a Little Nightmare Me decís A ver qué tal se ve ahora ¿Qué? Si venga ¿Me estás diciendo que salte desde aquí? No digo ni de coña Y apa Mágicamente puedo llegar Pero luego para un salto de mierda Me caigo Pues me decís Cómo se ve Si va mal Es cosa del VTuber Studio Porque ya os digo que Ojo Pero ¿Qué está pasando? Diego 494 Muchísimas gracias por seguirme Si es tu marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Se trae un poquito Pero ahora es mucho menos que antes Vale Me sirve Vale 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 Ahí estamos Balagel Avatar Joder No me digáis eso No me digas eso Pero es que no creo que sea del juego No creo que sea del juego Espérate un segundo No creo que sea del juego No Va mejor que antes Pero es que no creo que sea del juego Tío A ver Voy a quitarme Es que Va todo un poco regular A ver Voy a quitarme Voy a quitarme El Chrome Voy a quitarme el Chrome Que lo tengo abierto Igual consume mucho Esperar sus Tener ventana Ahí estamos A ver ahora ¿Qué tal? Agua 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 Sí voy a beber Porque vamos Hola Let's Kill ¿Qué tal? Aquí está el agua Procedo a beber Agua Agua Gracias por el agua Agua Let's Kill Le lo agradezco Hijo sus Vale A ver Porque Ajustes avanzados Anti-aliasing El anti-aliasing ¿Qué es? No Lo dejo No Ya es De Elwi Que llegue Y mande el agua Va a darle a baja A ver A ver si ahora va bien Vamos a ver Y si no Pues para el próximo directo Lo arreglo No os preocupéis Pero yo creo que eso es Que es que Uff Que mal rollo Eso es que Que mi tuber Estudio ha decidido Ha decidido tomarse vacaciones Como bien dice Anti-aliasing Para evitar que se Fixelen los bordes De los modelos Vamos Eso me da igual Pues igual lo quito eso Hola yo A testo seguía Pero si rompís mi celu Pero tengo uno nuevo Bien Agus Siguiendo a Tirene Igual esta escena Es esta escena en concreto Pues no lo sé Vamos a ver A ver Vamos a meternos por aquí Yo oigo algo Oh Madre mía De hecho antes esta parte Iba excelente Ya lo sé No entiendo por qué no Ahora Si eso ahora quito El anti-aliasing Y a ver Creo que Que me llamaba Algún tío Pues no me acuerdo Vale Hay un pasillo Uff Lo puedo mover ¿Qué dices? L para ajustar transmisión A ver aquí No lo he ajustado bien ¿Verdad? Ahí estamos Ahora sí Lo he ajustado bien Ojo Me he teletransportado Dios mis ojos Qué dolor ¿Qué pasa? Lleva rato What? Vale A ver Me meto Me meto Si quitas el anti-aliasing Se te pone la calidad en propia Y lo pones en calidad baja El anti-aliasing Se te pone en bajo La luz Ah vale No si yo Mira chicos Yo lo único que quiero Es que vaya bien Mi modelo Entonces ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Creo que Esto tiene Que aquí te cuentan La historia creo yo En las televisiones estas Pues nada Ahí Estupendi Pues nada A ver Sube de aquí Sube, sube Son dos Si era uno Ya Se ha teletransportado Mágicamente Vale A ver Perfect Bueno Me decís Si se sigue viendo mal Y si no Pues nada Tiramos para adelante Y para el próximo directo Lo arreglo No os preocupéis Vale Estamos en la otra parte En la zona pobre De la ciudad Aquí hay otra Oh Aquí hay un sombrero ¿Este sombrero se puede poner? Ven aquí Ven Ayúdame a subir aquí Porfa Ayúdame a subir aquí No puedo subirme aquí ¿Verdad? No puedo No puedo En que te sigues Otro fan del Messi Busca a Messi Para jugar a fútbol Si no Vale Venga ¡Eh! Hostia Aquí hay un agujero Que no lo he visto Hostia Chicos ¿Qué tal se ve mi mozelo? Espero que no se vea cutre Espero que no se No vaya tirón Este me dará una pena Tendré que arreglarlo Como lo hice con el otro Vale Eh Ah mira Esto lo puedo Lo puedo subir No ¿De qué se trata el juego? ¿No lo conoces? Y si va tirones No me digas Joder Joder Pues que depresión La verdad Bueno da igual Lo importante es el juego Pues nada El juego va De que El juego lo veo bien Si ya lo sé Hay un hueco Ya lo sé Y no me puedo caer por ahí Lo sé Lo sé Pero entonces ¿Por aquí no puedo ir? ¿No? No puedo ir por aquí Porque esto tampoco lo puedo mover ¿Verdad? A ver No Y la papelera esta Tampoco la puedo mover Pues no sé Creo que tendremos que volver Por donde hemos venido Ojo ¿Ha tenido una idea? ¿Ha tenido una idea este señor? Eh Alex Tain25 Muchísimas gracias por seguirme Soy Vitor Marica Tú y tú Es mi española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Es prohibirte por aquí No Me habéis prohibido la palabra Prohibida Vale No Mierda No cuenta No cuenta Ok 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 Pero detrás del tacho de basura A ver No Cógelo de aquí A ver Eh Espérate Eh No Aquí no es Aquí no es Aquí no es Interesante Me va mal también Cinco segundos Hola Creo que te seguiré Hola Nicolás Por muchísimas gracias El timbo que te pone arriba Es para La palabra prohibida El otro El otro ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hace? El otro Ah vale Vale Joder Perdonadme Perdonadme Nicolás Muchísimas gracias Por seguirme Soy tu hermanica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero mucho Es prohiberte por aquí Esto a ver A ver Espérate Soy tonta ¿Verdad? ¿O qué? Aquí 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 sí Aquí sí Vale 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 Ay mierda Lo he dicho Perdón 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 Haces trampa ¿Por qué? No hago trampa Dejo que mis nakamas Me ayuden Perdón 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 Ese no El grande Sí Sí Le pillo Le pillo Un parque Yeah Uy dios No me digas Que tenemos Que entrar aquí ¿Puedo hacer la gracia De... Sí Puedo hacerla Puedo hacerla Puedo hacerla Y... Vale Qué divertido Ok Ya está Ojo El furbo Ok Mira Podemos Subir por aquí O sea Que alguien Se ha querido Escapar de aquí Obviamente Porque para hacer esto Ay chicos Lo siento mucho Porque mi modelo Vaya queca de la vaca Intentaré solucionarlo ¿Vale? Para el próximo Pero no entiendo Porque antes se iba bien Yo creo que ha sido cosa De que el VTuber Studio Ha dicho Hasta aquí He llegado Ok Ahora ya no me la jugáis Con la palabra prohibida ¿Eh? Sigues diciendo La palabra prohibida Estoy diciendo Ok He dicho Ok Ok no es No es ok No es ok No lo estoy diciendo No es ok La palabra prohibida ¿El timer Es de VTuber Studio? No ¿Va mal también o qué? Estoy diciendo Ok O acaso He dicho La palabra prohibida Literal Y no me he dado cuenta Si Pues ni idea El timer se lo haría También Todo mal chicos Es cosa del ordenador Entonces Es cosa del Lo que va mal Es su ordenador Que está al 100% Pero que raro Porque estoy usando El envidia Y todo En fin A ver si Descanso un rato Y todo vuelve a su ser Vale Ay mierda Ahora si que lo he dicho Ahora si que lo he dicho Lo siento Lo siento A ver Y si dejo de Dejo A ver que tal Ahora Ahora que tal Hola Isa Leina Que tal Como estas Estamos aquí Pues sufriendo Que tengo que hacer Aquí no hay nada O que A ver No Aquí no hay nada Perfecto Pues nos vamos ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso tú? No entiendo No entiendo Que hacer esta persona ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Nos vamos aquí? ¿Con esto o qué? ¿Qué quiere hacer? Tenemos que hacer algo ahí ¿No me he enterado? Chao Voy a poner a la gente Con pocos videos Vale Muchísimas gracias Por pasarte Muchísimas gracias Por todo Ok Tenemos que hacer algo aquí Y yo no sé ¿Qué? Pero si este niño Ha cogido eso Será por algo No me digas Que tenemos que hacer algo Tipo Como la estantería esa A ver Aquí hay A ver Algo tenemos que hacer aquí Digo yo Es que como no veo un carallo A ver Ay Súbete No No sé lo que tengo que hacer Toca la parte de debajo De tu portátil Si sientes Que puedes freír un huevo ahí Ya sabemos cuál es el problema A ver Está caliente Pero lo normal He dejado de cargarlo Porque yo siempre Lo suelo tener cargando a tope A ver si así A ver Vámonos aquí Por cierto Avisarme cuando la palabra prohibida Ya la pueda decir Porque si no ¿Nos vamos o qué? Aquí no hay nada Esto Por aquí no podemos pasar Pues ya estaría Se ve bien Yo si se ve bien Si se ve bien A ver Voy a encender la luz otra vez Porque es que no veo nada Ok No digo el timer Ah Pues vale 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 Perfecto Perfecto Pues vamos a ver Lo que hay por aquí Tenemos la luz encendida Vamos a ver Aquí hay un cuadro Ah mira Estos son los malos Lo que siempre digo Estos son los malos malísimos Vale a ver Esto Es que no sé ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Esto Ni idea Ni idea Estoy más perdida Que el barco de la luz Chicos Ahora te va mejor el avatar Pues será porque lo dejo de cargar El portátil CGQQ Muchísimas gracias por seguirme Soy tu marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí No sé lo que tengo que hacer Tengo que Tengo que hacer algo con cosas O sea El chaval Ha cogido Una A ver Es que esto tiene un símbolo raro Esto lo tengo que meter En algún lado Seguro Me voy a llevar esto A ver Porque esto Esto tiene algo Algo A ver Esto lo tengo que meter En algún lado Y no sé dónde Pero en algún lado Lo tengo que meter Y no me estoy enterando De hecho Hoy es el día opuesto ¿Qué dices? Pero tiene más sentido Que cargándolo Que cargándolo Pues sí Pues no entiendo Lo que está pasando Mi portátil Igual está diciendo Hasta la próxima Meita Un, dos, tres Muchísimas gracias por seguirme Es mi sitio Marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Vale Aquí está Aquí hay algo quemándose Es que No sé lo que tengo que Que hacer La verdad No sé lo que tengo que hacer Estoy perdida La verdad Como te diga Esa tu portátil No solo no vendrías El miércoles No, no No os preocupéis Palanca Sí, pero ya le he dado La palanca antes El tema es Que después de esto Después de Oh Ojo Espérate Ven aquí 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 hay una luz Ah Espérate 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 Te voy a poner algo En la luz ¿Verdad? A ver Espérate Te voy a poner esto Te voy a poner esto En la luz A ver Algo tengo que poner En la luz ¿Verdad? Eh Ay ¿Qué me dices? ¿Qué lista soy? Lo he hecho yo sola Sin ayuda de nadie Soy inteligentísima ¿Tienes uno de repuesto? Sí, sí No os preocupéis Tengo el de mesa No os preocupéis No, pero esto es cosa De un día No te preocupes Va a ir bien Va a ir bien Ojo ¿Ya cenaste, marica? No Después, después Después, después De esto Vale, aquí hay que saltar Aquí hay que saltar Y no quiero Pero Pan Salta Salta, colegui Salta, colegui Salta Ahí 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 estamos Muy bien, compi Oye, ya está Ya está Oye, esto es más complejo Aquí hay que pensar Un poquito más Que en el otro La otra era más chill La verdad ¿Tienes un sobremesa Y prefieres el laptop? Hombre, porque el sobremesa Es más cutrecillo Pero bueno Pero bueno Ok, ok Además, sí Lo prefiero Porque yo utilizo El ordenador Para moverme De sitio Para no matarnos Vamos a ir aquí Ahora aquí Debajo Estamos en un orfanato Cosa que de primeras Ya no da buen rollo A ver Sácalo, sácalo Sácalo Ahí estamos Uy, la perspectiva ¿Tienes planes ¿Tienes planes para comprarte Una mejor laptop? Por supuesto Más que laptop Ordenador De sobremesa Pero todavía Es que no tengo dinero ¿Qué veces Haces directo Los martes Miercoles Jóvenes y domingo ¿Haces más cómodo Jugar en laptop? Depende de ti Sí, la verdad que sí Randy 1000 De IQ 1 ¿Para moverte de sitio? Sí, porque normalmente Pues uso El portátil Para todo Para estar en la cama Viendo cosas Etc, etc, etc Vale, voy a ponerle El, a ver A ver, voy a ponerle El cargador A ver qué tal Marioli Hola, Sabri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mari Carmen Hola, ¿qué tal? Uy Hay que estar en silencio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por Dios, por Dios, por Dios Te estaré esperando Esos días Gracias, Nicolás Se agradezco Vale, pues Aquí se cuece algo Aquí se cuece algo No os preocupéis Que para el próximo directo Lo arreglaré Lo prometo Por mis nakamas Vale, pues como que No voy a entrar ahí, ¿sabes? Como que me la suda Que no voy a entrar Esto, algo tendremos Que hacer con esto El qué, no lo sé Pero algo Lo haré Lo tenemos que hacer Si está aquí En medio Es porque algo hay que hacer Vale, aquí hay una pelota ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué me dices? Esa es una trampa No me digas La acabo de ver ¡Oh, oh! ¡Qué hijos de puta! Oh, my God Chicos, perdón Porque si va el modelo Así en el próximo directo Estará arregladísimo Os lo prometo Os lo prometo Os lo prometo ¡Ay, niño, niño! ¡Ay, no te preocupes! ¡Soy yo! ¡Soy la salvadora! Vente, vente, ven Ven, ven, ven Que yo te voy a salvar Yo te voy a salvar Yo te salvo Yo te salvo Menos mal Que vamos Soy como un guepardo Tengo una agilidad Del 300% Venga, vamos ¡Niño! Hay muchos niños aquí Están bien Espérate Voy a entrar aquí primero A ver qué hay Oh, Dios ¿Pero esto qué? Esto lo han hecho los niños Para que no entren los malos Pues me parece muy bien Pero yo no soy mala, yo soy vuestra en la cama Yo soy vuestra en la cama, chicos Que no os voy a hacer nada, hombre Venirse Venirse, venirse Eh 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 A ver Alguna taquilla se podrá ver, digo yo Es que Los niños pusieron las trampas, sí, sí, sí Me di cuenta de que no escriben mucho en el chat Sí, suelen escribir bastante, lo que pasa es que Ahora no mucho Pero sí, 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 suelen escribir bastante, gente La verdad, de hecho están todo el rato hablando Pues ahora igual, como es un momento tenso Pues habrán dicho, vamos a callarnos A ver Es Niños, que soy buena, colegui Hostias Dios, que hostias Son malos Pero como van a ser malos Pero es Pero vamos a ver Y ahora yo que hago Guas Que hostia, eh O sea Los sonidos están muy bien De hecho ¿Qué animes viste? Uh, pues muchísimos 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 como para Ahora contarlos aquí, la verdad ¿Y ahora qué hago yo? Me toca agachar, me toca agachar Ahí estamos Qué lista soy Soy más lista Vale, a ver Yo no entiendo por qué son malos, tío Si yo soy toda buena gente Vale, aquí hay una botella Voy a cogerla Igual es para algo Esto Esto es más como Entre Entre la escopeta Y entre los niños que ponen trampas Esto es más Más relajadito, ¿no? En el sentido de Más Más bueno Más bueno, bueno, bueno Tus top favoritos Mis tops son Death Note Durarara Yo-Yo Y Naruto Y Kurosi Chuyi Me cago en la hostia ¡No! ¡No! ¡No tienen cabeza! ¿Qué me dices? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, que esto tiene que pasar! Esto tiene que pasar ¡Se lo han llevado a Minakama! Tengo que ayudarlo ¡Ay, no sé si seguir mirando Porque me llevaré Un Spoiler Nightmare 2 Pues abre lo que tú veas Yo acabo de empezar ¡Ay, no me digas! Voy a meterte una hostia Vamos Que nos abra Que irás a Japón gratis ¡Toma ya! ¡Hombre! Son muñecos, creo, ¿eh? Son muñecos No son de verdad ¿Vuelvo atrás a por Minakama? ¡Oh, oh, 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 oh ¿Ves que son malos? Sí, 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 sí Bueno, banda, me piro a almorzar ¡Qué sopa! Muchísimas gracias por pasarte Mucho marido ¡Pam! Mucho marido Para ti ¿Vuelvo? ¿Vuelvo a por Minakama? ¿O qué? O, oh, oh, me quedo Espérate Suerte, marica Bebé Te desgraciamos por pasarte ¡Qué sopa! Mucho marica ¡Pam! Mucho marido Para ti Nos vemos en la próxima Marica, ¿cómo vas? He tenido que sacar a la perrita ¡Car, car! Pues muy buena Aquí estamos Como cuántas muertes lleva Pues bastantes ¿Qué haces? ¡Pringao! ¡No! ¡Ay! Vale, 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 vale No necesito esto Joder Tengo que matarle otra vez Bueno, da igual Me gusta Me gusta matar gente aquí Cosa que no podía hacer en el otro Así que me alegro ¡Toma ya! ¡A tomar por culo! ¡Hombre! Aquí agrediendo a la gente Ya se tira el martillo Sí, sí, sí ¿Qué comieron? Pues yo ¿Qué he comido? Yo conejo, creo Ya están empezando a escribir Sí, sí Yo te digo yo ¡Toma! ¡Toma por culo! Oye Esto Se estaba comiendo una rana, tío ¡Qué puto asco! ¿Qué pasa si vuelvo a por mi amigo? No está, ¿verdad? Bueno, ahora vuelvo Ahora vuelvo O puedo decidir no jugar Mata, mata Sí, sí, sí Eso voy a hacer Eso voy a hacer Chicos, lo siento porque se vea el modelo mal A ver si se arregla Para el próximo Esto Vale, una llave Ok Uh, escucho algo A ver La profesora La profesora Sí, venga Dios Qué mal rollo Vale, todos estos Recordad que aparecen Todos estos malos aparecen en los cuadros Ok Espera, me escondo Me escondo aquí Me escondo aquí Qué miedo Qué miedo Qué miedo Oye, esto Esto da muy mal rollo Sí, sí, sí No, no Vete, vete, vete No, ya no puedo escribir más ¿Qué dices? Escribe, escribe, escribe Escribe ahí tus movidas Señora Señora, señora Vale Me escondo aquí Menos mal que avisa Vale, esta es la mala Malísima del orfanato Ok GTA Soy el juego En el satisfactorio Matar Little Nightmare La cagaste Exacto Mate, mate Mato, mato Silencio y moment Sí, sí, sí Exacto, exacto El Little Nightmare Vamos Me ha dado mucha satisfacción La verdad Vale No Joder Aquí hay más Joder, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a tener que hacer ruido? No me digas esto Pero mi Nakama va a volver o no Pero ese Uy Mi Nakama va a volver Vale Sal corriendo Me escondo, me escondo aquí Me escondo, me escondo No cojas la llave Por tu Dios Uy, 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 uy Qué miedo da esto, eh Esto da muy mal rollo, eh Da Es que Las cosas que se estiran Me dan mal rollo Como La última vez el conserje Ay, por Dios, santo bendito Ay, 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 ay La última vez el conserje era lo que más miedo me daba Madre mía Pues aquí con la señora esto, tío El cuello, sí, sí, sí Ay, qué miedo, sí, 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 sí Mi papá rompió su brazo así de niño ¿Qué dices? ¿En serio? Ay, joder No, 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 escóndete, escóndete, escóndete Pero bueno Madre mía Sí, y ahora Vale, vale, a ver A ver si puedo Uy Uy Ay, 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 no quiero que me pille, eh Es que en una estantería de libros, sí, joder Elastic Girl Ya es Bueno, pues me voy por aquí Uff ¿Y ahora qué hago? Esperar, ¿no? Ay, 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 ay Madre mía Pues que yo siempre de pequeña he escalado Y por suerte no No me he caído en ninguna Aunque Casi, casi, casi Eh, me caigo Pero no Uff Yo creo que ahora es momento, eh Es momento No Corre, 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 corre Corre, 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 corre Me escondo, me escondo, me escondo Me escondo, me escondo, me escondo Me escondo No me están viendo ¡Hijos de puta! ¿Cómo eres físicamente? Pues Como mi voz Como mi voz, básicamente Pequeña, delgadita Peso 49 kilos Te puedo dar una idea En las 5 Esos hacks Tiene rayos X Pero ¿cómo salgo de ahí, tío? Uff Qué chungo, eh ¿Cómo salgo de aquí? A ver No Netete aquí todavía No salgas, no salgas Uff ¿Cómo hago esto, tío? Vale, venga, vamos Vamos corriendo, vamos corriendo Vamos corriendo, vamos corriendo Vale, vale, vale ¿Ahora aquí? Claro, tengo que ir Buah, ¿cómo hago esto, tío? My God Spoiler, Messi humilde Sí, ¿no? Tengo que esperar a que vaya A la... Por ahí ¿Ves? No puedo salir todavía No puedo salir todavía No puedo salir como en el ases Es que, guau Lo paso muy mal, eh Esta tía da miedo Vamos Vamos, vamos Es que... Agua, agua No me digas de ver agua ahora Vale, aquí está el agua Por eso, a ver Agua, agua Dispring Agua, agua Sabri Ya está, ya está Me caíces bien Gracias, cucu FG, cucu Espero que te lo pases muy bien Viendo a marica Me ha visto Me ha visto Ay, 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 ay ¿Cómo hago esto? Es muy difícil Ay, 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 esto Es muy difícil esto, eh Joder Es que, claro No puedo dar la vuelta Igual tengo que ir por otro sitio, eh Pero es que tengo que ir por la mesa, seguro Estoy siempre convencida Estoy convencida De que tengo que ir detrás de la mesa Y es que si voy por el otro lado Me va a pillar Qué rollo Qué rollo Pues nada Vamos a esperar a que la señora Decida irse a otra parte ¿Ves? Aquí me tengo que esperar entonces, ¿no? Me tengo que esperar A que decida irse para la derecha Pues nada Joder ¡No! Vale, vale Pues Me lo pones difícil, eh Vale, vale A partir de ahora A partir de ahora Lo siento, lo siento Es que lo he leído Pues me lo pones difícil, eh Pero vale Intentaré no decirlo Así es como marica Aprendieron a decir palabrotas Pero es que Hostia, eh Voy a decir hostia entonces Aquí me tengo que esperar también Porque aquí ahora se da la vuelta Y yo Detrás de los pupitres No me puedo esconder al parecer No me puedo esconder Tengo que esperar A que se vaya Para la derecha Ahora Ahora, 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 ahora Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Me voy corriendo Me voy No, no me puede ser Que me haya visto al final No puede ser Que me haya visto al final No puede ser Que me haya visto al final No puede ser Que me haya visto al final Vete, 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 vete No sé si he usado hacks Corre, corre, corre No sé si he usado hacks o si realmente es así La historia Pero lo he pasado muy mal, eh Yo no estoy hecha para esto, eh Me va a quedar calda en tres días aquí ¿Ese es bueno o malo? Hola, señor Ay, yo creo que este es bueno, es un marriconcillo, eh Hola, señor Hola Hola, buenas No, creo que es malo, eh Creo que es malo, oh my god Creo que es malo y tengo que pasar del tema Ay, ay, ay Usted, no sea así, no sea malo Vale, este es el rezagado de clase, ¿no? No me digas Mira, ¿qué uso yo para romper esto? ¿Qué uso yo para romper esto? Uh, respira, Mari Carmen Respiro, respiro Mate avanzada Aproveche que está encadenado Pringao Pringao Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, no me digas que tengo que coger el palo ese Vale, 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 vale Joder, pero es que No me da, no puedo Tengo, vale Tengo que matarlo Tengo que matarlo, me encanta Allá vamos Matando niños, eh Madre mía Qué educación me están dando aquí Cuando se cae agarra el martillo Sí, eso voy Hay un martillo Usa el martillo Sí Igual que no te acercas a este No te acerques a las plantas de Terraria Vale Voy a ver Si voy en sigilo No, tengo que ir corriendo Voy a ir corriendo Voy a ir corriendo Voy a ir corriendo ¡Ay! Vente, ven Vente, ven Que te voy a destrozar la vida Ahí estamos Qué bien sienta La verdad es que darle Darle a los muñecos de aquí Es muy satisfactorio, chicos Pero no os hacéis una idea En Terraria por lo menos no insta-kilean Bueno, ya La verdad Oye, me quiero poner un gorro de estos Quiero ser un marricón más Quiero ser de la crío Quiero ser de la family ¡Ay! Qué gusto Oye, ¿y Minakama? Tengo que volver Oye, ¿debería volver a por Minakama? Yo creo que sí María asesina Qué sacrificio darle a los niños aquí A ver ¡Ay! Ya he hecho ruido He hecho ruido, he hecho ruido ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Ay, por favor! Da muy mal rollo esta señora, ¿eh? Da muy mal rollo Polémica Y tú eres española Dice que le encanta pegarle a niñas No, en el juego En el juego ¡Ay, ay, 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 ay! Qué mal rollo ¡Pero esta mujer está en todos lados! ¿Se está dando cabezazos? Sí Se está dando cabezazos Se está dando latigazos a alguien Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Me escondo, me escondo! ¡Me escondo! Y es que sin más de esconderme, chicos No sé de pegar Pero cuando hay que pegar Pues lo disfruto Uy, 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 uy Vale, 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 vale Como estés pegando a Minakama Te vas a enterar Hombre Seguramente le esté pegando a Minakama, ¿verdad? Qué sad Oye, pero ¿debería volver a por él o no? Porque no he vuelto He seguido para adelante Como los alicantes, ¿sabes? Yo creo que debería volver A veces algo pasa así en mi casa Anda, anda No digas eso, por Dios ¡Ay! Me he caído Mierda Algo cae sin explicación Como cuando te toca con el profesor Que no te agrada Ala, ala, ala No Otra vez tengo que empezar Desde el principio Que me he caído Que no vale Voy a tener que repetir esto otra vez Me da mucha angustia Corre, corre, corre ¡Ay! ¡Uh! El deslizamiento que he hecho ahí Madre mía, madre mía Pues nada Que no, señora Que aquí no hay nadie No te preocupes Tú sigue con tus movidas Sigue pegando a quien tengas que pegar Dale, dale Y si agarras el jarrón ese Pues puedo La verdad Puedo agarrarlo ¡Ay! Tío, pero ¡Uf! ¡Oye! Y mueves para que no se caiga Pues también No lo he pensado Tío Otra vez La señora haciendo caso ¡Ay! ¡Iso cristo! ¿Por qué, tío? Métete aquí Joder Voy a tener que ir despacio Que me caigo Madre mía Que torpe estoy Es que soy muy torpe, chicos Me caigo incluso En los juegos En los que Se supone que hay unas físicas Esto para que no te caigas A ver Voy a esperar A que se ponga en su lugar El cuello No vaya a ser Que esté mirando todavía Hacia arriba Venga, vamos A ver Voy a ir agachadita, ¿vale? Para no caerme ¿Vale? Juego Me parece bien ¡Ay! Están pegando a mi nakama Seguro A ver Lo cojo ¡Uy! No puedo cogerlo ¡Uy! Pero he saltado ¿Pero qué he hecho? ¡Uy! ¿Pero qué acabo de hacer? Pero, pero ¡Mari Truco! ¡Hostia! Soy una pro, ¿eh? Pucha, qué miedo Sí De eso trata De eso trata Funcionó Pero he saltado No lo he cogido Vale, a ver Marica No te caigas, ¿eh? No te caigas Te parto las piernas Vale, venga Ok, ok Dale ahí A ver Ahí estamos ¡Ay, ay, ay! Corre, corre, corre Tienes que correr Tienes que correr ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Y casi me pilla la señora! Me voy, me voy ¿Aquí hay más? ¡Ah! Ahí va la señora Vale, señora Señora Mi profesora encontrándome Porque no hice la tarea No se iban a casa Hasta terminarlo A mí me ponían Un punto rojo Y a los tres puntos rojos Pues llamaban a mis padres Me ponían nota en la agenda Esas cosas Vale, truco Venció al sistema Venció al sistema, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Vale, voy a mover esto Que esto ya me lo conozco Del otro juego A ver, espérate Ahora me dirás Que no puedes moverlo Ahí estamos Madre mía, niño De todos modos Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí, ¿vale? Porque ya me tengo que largar Y así que mi... Que parece que mi... Ah, ordenador le va a dar un infarto Pero chicos Esto pasa Incluso en los ordenadores Más potentes, ¿eh? Siempre pasa esto Vale Ahora Me cago en la... ¡No! Me cago en la hostia ¡No! Pero que se me he metido aquí Vale Vamos a salir Vamos a intentar Escaparnos de esta tía Y dejamos, ¿eh? Dejamos el string Vale, a ver Vamos Corre Sube Métete aquí Métete aquí ¡No puedo! ¿Cómo que no puedo? ¿No puedo meterme ahí, chicos? ¡No! La señora te quiere entregar el examen Sí, pues no veas ¿Y cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Es un bug? Tengo sueño, cuco No te preocupes Que ahora estoy por acabar No te preocupes El tema es que no quepa por aquí Ah, coño Que tengo que deslizarme Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno ¡No! ¿Tengo que bajar? ¿Tengo que dar la vuelta? ¿Qué tengo que hacer? Ojo, me agarro de yabú De yabú ¿De qué? ¿Qué dices? Qué miedo No puedo No puedo No puedo No puedo girar No puedo girar A ver, si bajo Hacia abajo No, no puedo Tengo que ir hacia arriba ¿Y ahora aquí puedo girar? Ah, aquí puedo girar Vale Vale, vale, vale No, 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 no No, por favor, señora No, 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 no Aquí no estoy Aquí no estoy Aquí no estoy No estoy No estoy No estoy ¿Cómo no me ha visto? ¿Cómo no me ha visto? No, my god No lo sé, niño No lo sé, niño Pues ¿Ahora qué? Pinche señora ¿Para qué hago? Vale, vale Se va Se va, se va Nice Vale, vale Pues ya está Ahora No te caigas, marica Por favor Ahí estamos Perfecto Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Creo que es el también perfecto El también perfecto Madre mía Qué miedo En la parte donde te deslizaste Me agarra un déjà vu ¿Un déjà vu de qué? ¿Un déjà vu de qué? Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí, chicos Vamos a dejarlo por aquí No, me tengo que ir Me tengo que ir, chicos Mis nakamas A ver Salir al escritorio Sí ¿Sabes lo que es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Coméntame Vale, ahora Ya está Debería ir todo Todo ok Debería ir todo ok No te vayas Tengo que irme, Nicolás Tengo que Hacer ejercicio Y cenar O sea, el déjà vu ¿Sabes lo que es? Sí Bueno Yo ya estoy satisfecho Lul, 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 lul ¡Ay, cómo ha sonado el bueno! ¡Cómo ha sonado el bueno! ¡Ey, Carca! Muchísimas gracias por los bits Muchas gracias Mucho, mucho arigato Mucho marica ¡Pau! Mucho marilo para ti Muchas gracias, chicos Tentaré para el martes Arreglar lo del modelo, ¿vale? No os preocupéis Hacer ejercicio está sobrevalorado Pues sí, pero Tengo que, tengo que El Carca Muchísimas gracias por los bits Volta, volta, arigato Marica, te quiere mucho Eh, sí Hacer ejercicio está sobrevalorado Pero yo lo hago Porque ya que no salgo mucho de casa Pues Pues, pues Yo creo que necesito hacer eso Pero además ya llevo tiempo haciendo Y a ver, que tampoco hago mucho, ¿eh? Hago ejercicio en casa No voy a un gimnasio Ni nada No os penséis que No os penséis que yo aquí estoy No os penséis No os penséis Vale, a ver ¡Agua, agua! Agua, agua Agua, agua Agua, agua Un segundito Aquí está el agua Para saber Agua, agua Vale, pues ya sabéis A quién voy a A quién voy a rodear Muchísimas gracias por el Agua, agua Se coló Pues chicos Me lo he pasado muy bien Ha estado muy entretenido Perdón por el Lagueo del modelo La verdad Toma agua para seguir viviendo Gracias Agua, agua No sé colos Pues Chicos Momento cama No os preocupéis No os preocupéis Vuelvo el martes Os recuerdo que Se te quiere igualmente Gracias Intentaré arreglarlo Chicos Al igual que arregle el otro juego Arreglaré este Vale Así que no preocuparse Uy, que le doy a la configuración Yo No, no, no Vale ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que eso Que lo arreglaré Y que Nada Y que el próximo martes También hay Little Nightmares Dos El dos ya Hemos jugado al uno Y vamos Qué rápido se pasa el tiempo Y nada Hay que recordar Que el miércoles No hay directo Pero el viernes sí Así que No os preocupéis Que os lo compenso Pero vamos Súper compensado No preocupéis Yo siempre cumplo Vale Entonces aquí le doy a Cap Y nada Y que sueño con vosotros Always Como habéis podido comprobar Tres Ahí estamos A ver Ahí estoy esperando Espérate Voy un poco Debería ponerme un poco Es que A ver Estoy un poco muy arriba Espérate 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 Es que estoy muy arriba Y no se ve todo Voy a bajarme Voy a bajarme Voy a bajarme A aquí Aquí se me va a ver todo Voy a hacerlo Voy a hacerlo otra vez A ver Atrás Ok Vale Pin blanket Ok Y chicos Perdonad mi ordenador De pobre Lo siento Porque a veces De tirones Pero es que Bueno Pues ya cuando tenga suficiente money Cuando viva de la renta Pues ya A ver si puedo Cogerme un ordenador decente A ver Ay no me lo pilla No puede ser Va a tener que hacerlo pequeño Ah no me lo pilla No puede ser No puede ser No me lo pilla A ver No puede ser No me lo pilla No puede ser Que no me lo pille Ahora Menos mal Que susto Pensaba que no me lo voy a pillar Oh my god No tienes el comando Speak ¿Verdad? No No lo tengo Adiós Mari Un poco tarde al Steam Pero me gustó ver Como jugar Gracias Sabri Perdóname por lo del modelo A ver si lo arreglo el próximo día Va a hacer ejercicio Se mete en la cama Pues ya ves Igual os estoy mintiendo Y no hago ejercicio El martes nos veremos Vale Muchísimas gracias por todo No tienes el comando Speak ¿Verdad? No, no lo tengo Adiós F no tengo pal P T Oh Repapuna Cajeo Lo del P Vale Pues ahora me peteo Un segundito A mí también me gusta el ejercicio De dormir Pues ya ves Es un ejercicio muy duro Hay que saber Manejarlo Gorro gigante Que sobrevives en tomar agua Y la cama de tu baño Reis Y amo mi Sachaíto No Pero que vuelvo Vuelvo el martes Vale A ver Me peteo Gracias a Rampampun A ver Joder Es que hoy estoy Uh no La cama no A ver Voy a pequeñecer esto Ah Muchísimas gracias A los perros Perfecto Pues un segundito No os vayáis Que voy a reidear a una persona Que bueno Ya os imagináis quién es ¿No? Ah Vamos a reidear a Leia Yo es que siempre A la reidear los mismos Porque me es muy cómodo No tengo que explicar Bueno claro Es que ahora ya Mi nombre es normal Joder Como cambian las cosas Me encanta como lo digo Sachaíto Para que ella informe Cuando volverá Oh Pero Eso es jugar Sucio Sucio Hasta luego Adiós Nicolás Diego Brando Buenas Que nada Que ahora voy a reidear a una personita Quedaos Para conseguir puntitos Y nada chicos Que espero que os hayáis disfrutado Espero que hayáis disfrutado el stream Gracias a todos los seguidores nuevos Gracias a los que me habláis siempre Gracias a Que a pesar de que mi modelo iba mal Los habéis quedado para Little Nightmares Gracias por los beats carcas Gracias por los suscriptores Por quererme llamarme Y nada Y que agradezco la comprensión Tanto de que voy a dejar de streamear O su tanto De que el miércoles no voy a poder streamear Así que nada Agradezco Agradezco el apoyo Entonces nada Bueno Nos vemos en el siguiente directo Gente Se me cuidan Tomen agua Y recuerden que de vez en cuando Se sientan mal Hay que dejar todo en pausa Por unos minutos Hasta que se lo pasen Exacto Que razón Que razón Te espero en el nuevo directo Vale Nicolás El próximo martes De 5pm a 9pm Horario español Les decir más o menos Por la mañana Medio día En Latinoamérica Nada Chao Adiós chicos Marica Nos vemos en el nuevo review Es verdad El próximo martes Es el nuevo review Chico Aprovechar para mandar Vuestras últimas obras de arte Vuestros últimos todos Así que nada Muchísimas gracias por todo Les mando mucho marica Pau Mucho marilo Y marica Nos quiere mucho Chaito Chaito Chicos Gracias por todo Yo me voy a vivir Chaito Gente Adiós Fejecucu Espero verte el próximo martes Muchísimas gracias por todo Chicos El próximo martes Nos vemos más y mejor Pad pad para Maris Y sí Espero que os lo hayáis pasado Súper súper bien Y nos vemos en la próxima A ver si arreglo los cosas Del modelo Chaito gente Chaito Chaito Adiós Adiós No era ejercicio Sí, sí Exacto Ejercicio Ejercicio Chaito Chaito Adiós No Se va Me tengo que indicar La rueda El martes Chaito Chaito Yo me voy a morir Y nada Nos vemos en la próxima Chaito marica Chaito Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!